hola vamos a presentar el fusil que dije en el último vídeo qué tal buenas tardes yo soy rey sub vale de acuerdo y es el fusil nemesis de la marca siga sub un fusil que bueno lo he estado aprobando estos días las dos últimas salidas que hice un primer día fue solamente para ver cómo se comportaba en el agua y bueno ya segundo ya estuve pescando con el medio buenas sensaciones hice solamente una captura con el fusil estuve probándolo bien en varias profundidades el manejo del fusil es muy bueno pero bueno vamos sin más dilaciones a presentarlo el fusil concreto es el nemesis 116 con dobles gomas siga el sub vale de 14 y medio tubo de aluminio la varilla que trae que le he puesto yo esta no es esta es una varilla de voto sub el carrete y que ahora os pondré cómo se monta en este fusil vale porque este fusil tiene una particularidad y es que como veis el soporte aquí se verá bien el soporte de carrete va en la culata pero no va atornillado al tubo va separado con lo cual no hay que perforar tubo ni nada vais a ver ahora cómo se monta el carrete a continuación vamos a colocar entonces el carrete ica modelo ica vale que tiene estos orificios para colocar en el fusil siga el sub nemesis carrete simple de plástico y esta es la culata del fusil nemesis y el carrete iría cogido en estos dos orificios de aquí como veis va separado del tubo con lo cual no hay que perforar tubo ni absolutamente nada más lo primero que tenemos que hacer para colocar en el némesis pues retirar de aquí este tornillo para desmontar la bobina vale ya muerto ni yo retiramos la pieza vale desenroscando tenéis que respetar esta parte de aquí hay que guardarla creo que hace de tope la ponemos aquí y tenemos aquí esta forma simplemente veis tendría que entrar nuevamente en el mismo sitio a la misma disposición porque si no después no no funcionaría y no iría al carrete correctamente así que cogeríamos y sacaremos el carrete con cuidadito que tenemos aquí el guía y lo ves y se quita la bobina ya está quitada y hay que ir aquí ahora tenemos que colocar esto aquí como veis vale tenemos que colocar aquí como estáis viendo de acuerdo y aquí tenéis las modalidades de tornillo que tengo yo aparte cabeza redonda de cabeza plana y estrellas vale vamos a usar los más achataditos que los encontrados estos de aquí los vamos a usar para que queden bien vale como veis tornillos de asero industrial y nunca deben faltar en un buen pesca azul vale vamos a colocar entonces el carrete colocando primero un tornillo presenta este tornillo que tenemos aquí presentamos vale lo acoplamos un poquito vamos a intentar que quede lo más derecho posible para que no haya ninguna muesca ni haya ningún roce con el carrete presentado y ahora vamos a presentar el segundo tornillo aquí lo ponemos aquí también de acuerdo con el destornillado intentamos colocarlo es simple la situación esta no presta ningún tipo de problema cogemos un destornillado de cabeza más fina estrella apretamos un poquito uno apretamos un poquito otro veis con lo cual está ya el carrete colocado con sus dos tornillos ahora simplemente pues lo que hemos hecho antes al desmontarlo lo volvemos a montar cogemos el carrete lo que es la bobina salvamos el handicap que dije antes este de aquí vale ya está puesto veis el carrete ya está puesto es un carrete simple en verdad porque este carrete no comporta ningún tipo de de más complicación veis la forma que tiene hexagonal ahí la tenéis pues a de coincidir aquí hace de freno el plastiquito o arandelita cogemos y ponemos su freno también frenamos ponemos el pivotito y atornillamos el pivotito de acuerdo esto debe que aquí pienso esto para que no se caiga nunca y ya está puesto el carrete ahora lo que tenemos que hacer es bobinar el carrete y voy a usar la dinema que tengo aquí de 1,5 milímetros lo que hay que hacer es pasar la dinema por aquí vale por ahí lo recuerdo pasar la dinema por dentro veis tiene ahí una parte cita donde tienes que pasar la dinema y después le hace un nudo de tope nudo que nosotros hemos cortado como veis aquí vale hemos cortado el nudo he hecho un nudo nudo en 8 y le quemamos la punta la punta siempre quemada vale un nudo ahí al tope a mi siempre me gusta una vez que se ha hecho uno rematarlo con uno de seguridad que lo llevamos al tope final y ya tenemos un doble nudo hecho aquí con lo cual la seguridad absoluta el nudo quedaría aquí fijado en el carrete como vais a ver ahí y hace de tope tiramos y bobinaríamos como ya os enseñé en algún vídeo hacia arriba y en este sentido vale en ese sentido de allí este que está aquí veis después si hay un jalón de pez de pez queda rápidamente liberado el hilo por lo tanto hacia la parte izquierda del fusil vale sacamos y vuelvo a hacerlo para que lo veáis bueno termino de bobinarlo y continuamos con la presentación del fusil luego os enseño la varilla que le voy a poner bueno una vez que habéis visto como se monta el carrete de acuerdo veis aquí como está bobinado también que también se ha puesto en el montaje como se bobina el carrete deciros que este carrete tiene una capacidad aproximadamente 50-52 metros de 1,5 de dinema de 1,5 tampoco hace falta mucho más para un fusil de estas características que buscamos con él es una pesca a la espera la caída al acecho y en aguas medias claras vale porque un fusil con un tamaño una medida de 116 así que es verdad que el retraso con esta varilla en concreto se nos va hasta 120 el mecanismo de este fusil es el nuevo mecanismo de Sigal Sub todo en hacer inoxidable con el gatillo en hacer inoxidable con la piecita esta que está aquí de plástico que es regulable se puede retirar esta pieza y ponerle otra para que el dedo tenga la distancia adecuada a tu distancia de mano gatillo muy fácil de cargar el fusil como veis tiene una carga rápida y tampoco muy difícil veis ya está cargado es simple el guía hilos es bastante amplio bastante largo se ve aquí perfectamente y queda siempre muy bien alineado y en perpendicular a tu o para que la línea quede bien agrupada y bien cogida con lo cual no hay esos dichosos saltos muchas veces que estamos en el agua pescante y se nos salta la línea la empuñadura muy agradable ambidiestra engomada con un buen apoyo el apoyo de carga bastante minimalista también vais a verlo aquí un apoyo de carga con una visión de fusil para el tiro muy 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 buena y no es un fusil caro para nada es un fusil bastante bastante económico para lo que es 150 160 siempre sin carrete hay modalidades con 180 190 creo con carrete pero bueno carrete se puede comprar con el fusil en un pack o sin el fusil y la lineada pues va para también como os dije la varilla que tenía montada yo es una varilla de botosub la propia del fusil que trae de serie os la voy a enseñar que es esta la sigal sud ghost trae una varilla de 6,70 por la particularidad de que la aletilla va escondida vale como veis a mi en particular a mi no me gusta esta varilla porque la aletilla sinceramente esto puede llegar para mi a rajar el pescado lo raja está muy bien que vaya escondida la aletilla y solamente con la tórica va así cuando atravesamos el pescado la tórica se echa hacia detrás y sube la aletilla a muerte a mi personalmente no me gusta y también yo uso varillas de 7 y esta es de 6,70 vale es una buena varilla de tetones con la que viene de serie es un acero muy bueno pero yo personalmente como os he dicho he montado una varilla de boto con sus retones en forma de en forma de pin ya usado en los fusiles de Roy Sub y en mi caso la varilla que le he puesto casa perfectamente como veis aquí al cabezal con lo cual precinto de la tórica va perfectamente al cabezal va aquí apoyada el final de la aletilla y en el cabezal va sujeta va digamos acostada y no necesitamos que pongamos tórica como veis el cabezal en este fusil para doble goma separado de 14 y 16 de acuerdo aquí tenemos el paso de hilo de carrete en el cabezal arriba tenemos los cuernos para poner el monofilamento de esta forma como vemos vale y hacer la dolinada hacia abajo hacia sujeta a hilo hacia arriba hacia la zona de carrete simplemente aquí apretamos un poco al carrete y ya tenemos montado el fusil el fusil es según he estado yo comprobando en el agua un fusil muy liviano muy ligero muy fácil de manejar con un movimiento lateral excelente muy rápido puede descargar en agua turbia semiturbia con él y bueno también la particularidad de que Shigazoo tiene sus propios digamos apoyos para para las cámaras o sujeta a cámaras para la GoPro o para las cámaras que quieran utilizar en este caso es este acople que está aquí veis para poner luego el sujeta a cámara son dos tornillitos va montado aquí a la zona del soporte de carga de la culata y ya tenemos simplemente para poner y quitar la patilla de la cámara que vayamos a usar muy sencillo muy rápido un fusil bastante económico os aconsejo viene montado de serie para ir a pescar directamente al que le guste la varilla que trae de serie y poco más que deciros os dejo un vídeo con la captura del breado espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado también el fusil de acuerdo también hay el color verde del tubo y nos vemos en un próximo bricosú gracias y nos vemos en un próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!